Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz miércoles para todos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Les saludamos a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Fiscalía General de la Nación hizo extensión de dominio a varios propietarios de testaferros de la guerrilla del ELN. En cuatro municipios del departamento de Arauca se realizaron. Ejército Nacional en Arauca capturó a alias Pollito, cabecilla de la guerrilla del ELN. Fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantía. A medicina legal llegó el cuerpo de un indígena que murió por inmersión en el río Arauca. Familiares dicen que es Ricardo García, muy conocidos en las redes sociales por sus mensajes. Gerente del contrato plan del departamento de Arauca será citado a control político en la Asamblea Departamental. Diputados quieren saber en qué estado se encuentra el contrato plan. Comerciantes de Arauca se podrían declarar en quiebra en los próximos días por la grave crisis económica. No tienen recursos para cancelar los créditos a las entidades bancarias. Alcaldía de Arauca y Universidad Cooperativa de Colombia buscan crear el Observatorio de la Discriminación Racial en Arauca. En el municipio capital se presentan muchos casos. Y la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares realizaron extinción de dominio en cuatro municipios del departamento de Arauca. De testaferros de la guerrilla del ELN utilizaban fachadas de establecimientos comerciales para legalizar los dineros. Una operación coordinada por la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares permitió que 16 bienes que nutrían el acto ilegal del Frente Domingo Lain Sáenz del ELN en Arauca, valorados en 6.500 millones de pesos, fueron cobijados con extinción de derechos de dominio. Los presuntos testaferros del ELN serían integrantes de las familias enteras quienes prestaban sus nombres y para dar apariencia de legalidad. Continuando con su determinación de atacar de frente y con contundencia las finanzas ilícitas que sirven de combustible para las organizaciones ilegales, la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con las Fuerzas Militares, aceptaron un duro golpe al Grupo Armado Organizado Domingo Lain Sáenz del Ejército de Liberación Nacional. Con el apoyo de Tecnología de Punta, un grupo de fiscales y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, apoyados por el Ejército Nacional, llegaron al corazón financiero del ELN en Arauca para ocupar, con fines de extinción de derechos de dominio, 16 predios entre rurales y urbanos, algunos de ellos destinados a actividades comerciales, bienes presuntamente adquiridos con dineros producto del narcotráfico, minería ilegal y extorsiones cometidas por el ELN. Los bienes están ubicados en cinco municipios de los departamentos de Arauca, que serían Saravena, Arauquita, Tame y la capital araucana. Labores de inteligencia establecieron que dichos inmuebles, que en su mayoría estaban en arriendo, eran usados por el grupo ilegal como fachada para ocultar el verdadero destino de los dineros recaudados, financiar el actual ilícito del ELN en el nororiente del país. El origen de la Operación Rey, como se bautizó la acción interinstitucional que arroja la detención e intervención de estos 16 predios, fue la información recopilada por las investigaciones de la Fiscalía, quienes seguían de cerca los pasos de presuntos integrantes del ELN. Así se determinaron cómo varias personas conformaban una red de testaferros en la mayoría de las veces recurriendo a sus propios núcleos familiares para amparar con sus nombres la fachada de legalidad dada a los inmuebles. Según el material probatorio recaudado, eran los responsables de administrar los dineros de extorsión-secuestro, el concierto para delinquir y homicidios, estas personas recurrían a familiares quienes al parecer ocultaban el proceder ilegal de los bienes, lo mismo que de los recursos con los que los habían conseguido. Continúan las operaciones contra las economías ilícitas de los grupos armados organizados, específicamente contra el ELN frente Domingo Lion Science. En coordinación con nuestra Fiscalía Nacional, se realizó una operación de medidas cautelares para extensión de dominio en tres municipios del Departamento de Arauca. En total fueron nueve predios en Salavena, tres en el municipio de Arauquita y tres más en el municipio de Tame, para un total de 15 predios, avaluados en 4.100 millones de pesos. Esto de operaciones, continuación de una operación que días antes también se había realizado en el municipio de Tame, donde se habían incautado cerca de 5.000 millones de pesos. Continuamos con este tipo de operaciones en coordinación con nuestra Fiscalía Nacional, atacando estas economías ilícitas con el propósito de debilitar los grupos armados organizados que delinquen en esta jurisdicción. Y el Ejército Nacional en Arauca capturó a alias Poyito, cabecilla de la guerrilla del ELN en el Departamento de Arauca. El subversivo fue enviado a la cárcel de Arauca por varios delitos. En las últimas horas, la fuerza de Tarea Quirón, mediante operaciones de control territorial, propinó un nuevo golpe a la estructura criminal de la guerrilla del ELN, con la captura del segundo cabecilla de lo que ellos denominan Comandos Especiales Urbanos. Se trata de alias Poyito, de 23 años de edad, de los cuales los últimos nueve estuvo al interior de la compañía Simacota del ELN, encargándose de actividades de sicariato, cobro de extorsiones, bloque de ejes viales, hurto e incineración de dos vehículos tipo furgón en la vía Fortultame, acciones terroristas donde fueron asesinados miembros de la Fuerza Pública y dos funcionarios de la Agencia Logística el 27 de octubre del 2016. La captura, que se dio por orden judicial emitida por el Juzgado Promisco Municipal de Tame, por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, hurto calificado y agravado, se llevó a cabo en el casco urbano del municipio de Fortul, tras un arduo trabajo de investigación y un amplio despliegue de las tropas del Ejército Nacional y la Policía Nacional. Posteriormente, el capturado fue trasladado a la capital del Departamento de Arauca para las diligencias judiciales donde se les indicó de homicidio agravado en concurso homogéneo y simultáneo, homicidio en persona protegida en grado tentativa, hurto calificado y agravado, rebelión y omisión de medida de protección de la población civil, determinándose la medida de aseguramiento intramural, quedando a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. En coordinación con nuestra Policía Nacional, en un trabajo que venimos desarrollando de manera coordinada, de la mano siempre con la policía, se produjo una importante captura en el municipio de Fortul. Fue capturado el Espoyito, un hombre que se desempeñaba como segundo al mando de los comandos urbanos departamentales. Un hombre encargado de los asesinatos, de extorsiones, de intimidación a la población civil de este importante municipio. Continuamos con estas operaciones, debilitando estas estructuras que a diario afectan a todos los habitantes de esta importante región del país. Y en Medicina Legal se encuentra el cuerpo del indígena Ricardo García, quien murió por inmersión en el río Arauca. Y conocido en las redes sociales, familiares esperan que Medicina Legal les entregue su cuerpo. La tarde anterior, voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Arauca trasladaron hasta la capital araucana, al parecer, el cuerpo del indígena Ricardo García, conocido en las redes sociales, que murió por inmersión en este afluente. El día de ayer, junto con bomberos, se hizo una diligencia desde las 5 de la mañana al lugar donde estaba asegurado el compañero Ricardo, de la etnia Sicuani, del pueblo Corocito. Sin embargo, ayer, al mediodía, a las 12 y media, el CTI hizo el levantamiento. Estamos esperando respuesta de Cotajara, los detalles de características de los familiares para que se haga la pronta entrega del difunto. Los familiares esperan que Medicina Legal realice todo el procedimiento para su identificación y entregar su cuerpo a su familia. Sí, realmente es eso lo que estamos esperando del CTI y de la Policía Judicial para que realmente podamos, digamos, cotejar que el compañero es Ricardo. Según el líder indígena, el cuerpo de este nativo se encuentra en estado de descomposición. El cuerpo fue hallado ya en un 40% ya afectado, sin embargo, hay unas características muy particulares que lo identificó la mamá y los familiares y, sin embargo, estamos esperando respuesta del CTI. Al parecer, los familiares han asegurado que es el cuerpo de Ricardo García. Los familiares han dicho que sí es, pero entonces estamos esperando la versión del CTI y usted sabe que eso se demora, tiene un tiempo de investigación para dar unos hechos reales. Los familiares de este nativo autorizaron a la Oficina de Asuntos Indígenas del municipio de Arauca para que le den cristiana sepultura en el cementerio de la capital. En este momento, los únicos que tienen cementerio indígena es el resguardo Mate Candela, por lo tanto, el resguardo, el zamuro manifiesta que lo enterremos aquí en el casco urbano, en el cementerio local. Las comunidades indígenas vienen trabajando con la creación de la Guardia Indígena en el municipio de Arauca. Ahorita estamos trabajando con la Guardia Indígena, que realmente se notificó el año pasado, se creó la Guardia Indígena del municipio de Arauca. Con ellos hemos hecho un buen trabajo de recuperación y de alojar a estos niños adolescentes en cada uno de los resguardos. Sin embargo, como Ricardo era mayor de edad, era bajo su voluntad, si él quería aceptar aquellas ayudas de rehabilitación y de integración a la comunidad. También hicieron una recomendación a los indígenas que deambulan por las calles para que no se arrojen al río Arauca. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. En breve regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Inician la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en La Lupa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar. Porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. Vigilado Super Subsidio. Los criminales suplantan su identidad. Para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Naveje seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca. Oscar Franco. Siempre trabajando con la comunidad. El campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y siguiendo con más información. A control político será citado el nuevo gerente del contrato plan en la Asamblea Departamental de Arauca. Diputados quieren conocer cómo se encuentra esta entidad y los avances de los diferentes proyectos. La Asamblea Departamental de Arauca citará al nuevo gerente del contrato plan para que exponga en qué han avanzado los proyectos que son por este contrato y cuáles serían las metas en los próximos años. Desde inicio de año hemos manifestado que uno de los espacios que queremos tener acá en la Asamblea Departamental es el tema relacionado al contrato plan. Y hoy cuando ya se ha nombrado un nuevo gerente pues creemos que es la oportunidad para que la Asamblea conozca de cerca y por supuesto que la comunidad también pues cuál es la realidad a la fecha del contrato plan. Es por eso que hemos presentado esa proposición que fue aprobada por la plenaria. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca Hernando Henao dio a conocer cuáles serían los temas a tratar durante el debate. Contiene cinco ítems que considera puntualmente. Uno que es los saldos a la fecha del contrato plan. Dos, dentro de ese plan de acción del año 2019 pues que contiene porque no lo conocemos. Tercero, cuál fue el mecanismo de priorización de estos proyectos que se incluyeron en este plan de acción. Un siguiente punto es el porcentaje de avance. Yo creo que acá cuando lo que se conoce es que se colocaron los recursos del departamento pero los recursos del orden nacional no se colocaron pues queremos conocer cuáles son esos porcentajes de participación y de avance. Y un último punto es el tiempo de ejecución del contrato plan. Cuánto era el horizonte de tiempo y cuánto nos queda hoy. ¿Qué va a pasar con el contrato plan? ¿Se va a modificar en el tiempo o se cree que sí va a alcanzar para hacer la ejecución de lo que quedó planificado en la matriz inicial? Entonces, todos estos son los temas que queremos que en plenaria de la asamblea pues el nuevo gerente y se le ha aprobado también invitar a el secretario de planeación y la secretaria de infraestructura para ese día para que entre todos pues nos quede verdadera claridad qué es lo que va a pasar con este tema del contrato plan y cómo es que va a avanzar hoy cuando ya tiene un gerente. Según el líder político, con la nueva gerencia del contrato plan se espera que esta vez se avance con sus proyectos. La verdad es lo que esperamos, yo creo que eso es lo que esperan todos los araucanos y este que digamos que fue una estrategia para priorizar muchos de esos proyectos que se consideran de necesidad y de importancia estratégica para el departamento y que durante tres años pues quedaron acá sin saber pues esperamos que hoy sabemos que el ingeniero Yair Santana pues es un profesional araucano con experiencia, fue secretario de planeación municipal, fue secretario de planeación municipal, ha estado también en los equipos de trabajo de este gobierno departamental, entonces esperamos que le imprima la mejor dinámica para tratar que se logren los proyectos más estratégicos para el departamento pero que también en temas de tiempo pues haya la celeridad que se requiere. El debate de control político del contrato plan quedó programado para el próximo 26 de marzo del presente año. Y los comerciantes del municipio de Arauca se podrían declarar en la quiebra debido a que no tienen recursos para el pago de los créditos en los bancos, la crisis económica y el cierre de la frontera los tiene en la olla. Por la grave crisis económica que se está presentando en el sector comercio del municipio de Arauca, los comerciantes están dando dos soluciones para poder sacar adelante sus negocios. La situación ya se desbordó totalmente, nosotros estamos dando dos soluciones, una es que los empresarios apliquen la circular de la superintendencia financiera para que puedan hacer algún acuerdo con los bancos. Hay algunos empresarios que ya en este momento, Carlos y amigos empresarios, están pagando pagadiario, algo que no se había visto en Arauca y están pagando pagadiario. ¿Por qué? Porque los bancos no prestan. Segundo, porque la economía no se dinamiza y la frontera sigue en el mismo cuento. Entonces, estamos al porte del cierre de establecimientos, pero hay otras empresas que les ha ido muy bien a los supermercados, hay unas empresas nuevas que están empezando. Pero es que nosotros no somos empresarios de 2, 5, ni 6, 7, 8 años, somos empresarios de 15 y de 20 años. Entonces, conozco de una empresa súper grande aquí en Arauca, que también está pensando de que definitivamente les va a tocar cerrar totalmente o tendrán que hacer un recorte mesurado de personal. Para Alex Devia, empresario del municipio de Arauca, la solución sería la declaración insolvente económicamente de los comerciantes. La solución definitivamente que tenemos los empresarios ante la situación tan difícil, les proponemos es declararse insolventes económicamente. No hay más nada que hacer. Aquí los empresarios se van a quiebra o siguen pagándole al banco o siguen pagando al pagadiario, se van a ir totalmente a quiebra. Entonces, lo que queremos proponer en esta oportunidad, que es una iniciativa de los empresarios araucanos, es que se declaren insolventes económicamente para que definitivamente sean nosotros los que digamos o dispongamos qué vamos a pagar, cuánto tenemos para pagar. Pero no lo que están haciendo los bancos ahorita, que ellos son los que ponen cuánto debe pagar y le están llevando a la quiebra a los empresarios con los intereses tan caros y con las casas de cobranza que nos están totalmente arreciando. Para este comerciante, los compañeros deben de salirse detrás de las vitrinas de sus establecimientos comerciales para buscar la solución de la crisis económica. Quiero que este amigo empresario salga de esa vitrina de allá de su negocio, mire hacia afuera, busque una solución porque esta situación está imparable, está desbordada. Entonces, aplique la insolvencia económica para que definitivamente usted salve un poquito de lo que ha trabajado durante muchos años. Y felicito a los empresarios nuevos que dicen que esta situación está bien, que les ha ido muy bien, los felicito y los felicitamos. Pero los que teníamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 negocios, estamos al borde del desespero y se está suicidando gente, se está enfermando gente y aquí no pasa nada en Arauca. Las entidades bancarias de la capital araucana tienen a punto de la quiebra a los comerciantes del municipio de Arauca con los créditos. Nos están terminando de aborcar porque es que para el caso particular mío yo tenía para pagar, pero había una circular de la superintendencia que decía que cómo se podía y ellos no la quisieron aplicar. Entonces, ¿a qué nos llevaron? A tener que dejar de pagar y la situación de los bancos es que no están teniendo condescendencia con los empresarios y nos están totalmente llevando a la quiebra. Aunque algunas empresas seguimos desesperados, pero de la mano de Dios pensando que esto tiene una solución. Y la solución, vuelvo y se la repito, amigo, usted que me está viendo empresario es la insolvencia económica. Mire, si usted va a un banco, el banco lo va a reestructurar y lo va a castigar por uno o dos años por lo que esté reportado. Pero si usted declara insolvente económicamente puede salvar su capital lo que debe y a disposición de eso durante un año ya usted puede volver a quedar con su vida crediticia otra vez excelentemente disponible para volver a empezar o iniciar como empresario de este municipio y de esta tierra llanera que es la que nos ha dado tanto a los araucanos. Para los próximos días, algunos comerciantes de la capital araucana se podrían declarar en la quiebra por la grave crisis económica que se presenta. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. En breve regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana, en su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana.com o al whatsapp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Asamblea, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Desde nuestro parque principal, Francisco de Paula Santander, invitamos a todos los araucanos, los amigos del Casanare, del Meta, del interior del país y también de todo el mundo. Para que nos visiten del 21 al 25 de marzo a celebrar nuestro 23º encuentro del Tameño Nato. Un encuentro que busca seguir fortaleciendo la cultura, la tradición y la idiosincrasia como también la historia de esta ciudad que con Pujanza ha participado en la gesta libertadora. Queremos invitarlos también para que la programación atractiva la puedan disfrutar con los juegos tradicionales, con lo que respecta a la jornada académica y el conversatorio para que se note la importancia de Tame en lo que fue el grito de la independencia. El desfile del Tameñito Nato como un componente para que los niños proyecten lo que es estas tradiciones y ese arraigo nuestro. El desfile de tradiciones, la tarde de toros coleados, también la importancia que tiene la gastronomía, la muestra fotográfica, las artesanías. El gran parrando el día sábado con artistas internacionales como Fernando Tobar, La Negra Linares, Juan Farfán, el Cholo Valderrama. Y desde luego que allí también va a estar Walter Silva como los artistas tameños presentándose en el foro de la cultura Miguel Ángel Martín. Agradecimiento especial al señor gobernador, doctor Ricardo Alvarado, al ejército nacional, a la policía, al comité organizador y a todos quienes han hecho posible que este decimotercer encuentro se realice una vez más con todas las condiciones para que nos visiten. Dios los bendiga y los esperamos en esta tierra patriota Tamecuna de la libertad de Colombia. Y la Alcaldía de Arauca y la Universidad Cooperativa de Colombia realizan estadísticas de la discriminación que se presenta en la capital araucana. También buscan crear el Observatorio de la Discriminación. La Administración Municipal y la Universidad Cooperativa de Colombia vienen trabajando en conjunto para prevenir la discriminación racial. En Arauca se está presentando muchos casos. Nosotros en este momento desde la Administración Municipal venimos desde hace tres años en coordinación con la Universidad Cooperativa generando conciencia colectiva en la comunidad araucana. Más que hacer marchas, pues como hacer otro tipo de actividades que pronto la gente está más acostumbrada, nosotros lo que logramos son en escenarios generar conciencia. Este año estamos trabajando directamente con la población indígena y la población afrocolombiana en que aprendan uno a protegerse. Hay factores protectores que nosotros debemos aprender a manejar porque sabemos que la discriminación es muy complicada, pues subsistir con ella. Entonces es generar factores que me permitan estar en un entorno sin que me duela tanto a veces esas expresiones racistas. Y la otra ya es generar una cultura de respeto y de visibilización también de las acciones afirmativas con las instituciones públicas, me explico. Por ejemplo, saber o hacer visible qué está haciendo cada institución por lograr la inclusión de las personas indígenas y afrocolombianas en cada uno de los contextos. Para la funcionaria de la Administración Municipal, el caso del indígena Ricardo García, quien murió por inmersión y que fue conocido a través de las redes sociales, hoy es un ejemplo de discriminación racial. La respuesta está en el caso de Ricardo. Yo sí quiero aprovechar esta oportunidad para generar un poquito de conciencia basada en esta experiencia que ha pasado con la vida de Ricardo. Pues ahorita no ven por el face, los dolores, los símbolos de duelo y todo el cuento, pero en vida, ¿qué se hizo por Ricardo? ¿Qué pasó con la vida de Ricardo? Porque Ricardo llegó a este punto en donde todos veíamos que esto iba a pasar, en cuánto tiempo no sabíamos, pero iba a pasar. Y era su deceso por producto de su consumo, por producto de todo ese odio que la gente representó, por lo menos haciendo uso de él como una pieza educativa. Así que educativa, como una pieza para manifestar el odio hacia otro, como una pieza en donde se muestra el desprecio. Nosotros pudimos ver en muchas ocasiones cómo Ricardo lo ponían a besarse con un sobrino. Ese chico es su sobrino y lo pusieron a besar, a mostrar sus genitales. O sea, todo el deterioro humano se pudo reflejar en las manifestaciones que muchas personas en el municipio pudieron expresar hacia una persona que hoy murió, pero hoy sí le duele a todo el mundo. Según la jefe de esta cartera, en el municipio de Arauca existe discriminación racial, pero no se tienen estadísticas. Tú me preguntas, ¿hay discriminación? Claro que la hay en los espacios laborales, en los educativos, en las familias. Escuchamos a veces expresiones que la gente dice, pero es que es un chiste, es de cariño y no sabes cuánto dolor y cuánto, de pronto a veces, sentimiento genera en el otro. La alcaldía de Arauca y la Universidad Cooperativa de Colombia quieren visibilizar dónde existe la discriminación racial. Nos estamos uniendo con la Universidad Cooperativa y con un grupo de jóvenes afros y una chica indígena para lograr visibilizar inicialmente el racismo y queremos inicialmente saber cuáles son los escenarios con mayor incidencia y con dónde más se genera el racismo. Estamos uniéndonos a una convocatoria que hace el Ministerio del Interior, desde la Dirección de Comunidades Negras, en donde va a ser el Observatorio de la Discriminación Racial. De la política estamos en ese proceso de consolidar el grupo. Para el próximo año se conocerán las estadísticas de la discriminación racial en el municipio de Arauca. Eso lo vamos a tomar para la próxima vigencia porque eso requiere de un escenario de formación inicialmente, de quiénes van a ser, qué elementos se deben tener en cuenta para hacer la investigación. Y pues el Ministerio en este momento nos está haciendo el acompañamiento en capacitaciones que tienen programadas para esta vigencia. El 21 de marzo se conmemora el Día de la No Discriminación Racial y Arauca no será ajena a esta conmemoración. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos nuevamente a que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales mañana jueves a partir de las 6 y 30 de la noche. ¡Feliz noche para todos!